Planeta presenta Mañana Maldita Buenos días Bienvenidos a La Mañana Maldita Arrancó este mamarracho de programa llamado La Mañana Maldita A las 6 de la mañana con 0, 0 minutos, 6 en punto de la mañana Nos vamos hasta las 9, gracias por tu presencia a través de los 107.7 de la FM en Lima y Callao 90.9 en Asia, 95.1 de la FM en Arequipa Gracias por estar escuchándonos en tu smartphone también en donde estés, de repente estás en el carro y ahí yéndote a chambear o al instituto, al cole, a la universidad a donde sea, de repente estás haciendo deporte gracias por escucharnos también en otras partes del Perú a través de www.planeta.p y si estás en otra parte también del planeta gracias también por escucharnos ahí a las 3 de la tarde 4 de la tarde, 10 de la noche, a la hora que sea por allá Hoy estamos miércoles 5 de septiembre del 2018 Daniel Marquina y yo, Gonzalo Torres hacemos este mamarracho de programa junto a Luis Ángel Perico Ortiz en las redes sociales y Augusto Papopa Robles en la producción Juanito Leyenda nos trae All of Me el remix que hizo Tiesto de su canción Aquí en Planeta, tu música en inglés 6 de la mañana con 9 minutos 6 con 9 Sabías que muchos de los que se han levantado tempranito escucharnos a esta hora de la mañana, Gonzalo Torres van a ser futuros cachimbos del Perú Claro que sí, Daniel Marquina y bueno, los primeros años por eso van a ser cursos generales No, 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 no No, 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 Mr. Pickeran Esto ya cambió Ahora en la UPC llevas cursos de tu carrera desde el primer ciclo Conviértete en un cachimbo diferente desde el primer día Ah, al toque Entonces le voy a pasar la voz a mi sobrina Y a todos los que están ahí, recontra sapos postula hoy a la UPC Las vacantes son limitadas Entérate más en viveupc.pe slash admisión Ya lo sabes, viveupc.pe slash admisión Exígete Innova UPC Con la mañana maldita Son las 6 de la mañana con 10 minutos 6 con 10 Y este es el tema de hoy Miércoles 5 de septiembre El gin combina con Buscar el gin Ese pantalonecu Que siempre se utiliza Tienes por lo menos alguno Ahí de todas maneras tienes que tener uno De todas maneras ¿Y con qué lo combinas más? ¿Con qué te parece a ti que se ve bien? De repente lo has visto en otra persona Y te parece bien que combina con chanclas Con una camisa cuadro Con una casaca de gin No sé A ver, así que Ese es el hashtag El gin combina con Lo tienes ahí que ubicar en nuestro Twitter Que es Arroba Manana Maldita Ahí hazlo obligatoriamente Para poder ubicar Los mensajitos Con mayor facilidad Pero también tienes nuestros dos Facebooks Daniel Marquina Claro que sí El Facebook de Radio Planeta Y también el de Mañana Maldita Mañana Maldita En Radio Planeta 107.7 Y Radio Planeta 107.7 Son las 6 de la mañana Con 11 minutos 6 con 11 Tenemos el Instagram Arroba Radio Planeta FM Nuestro Whatsapp 943-748-745 Claro que sí Bueno, ya tienen los medios Ya sabes el tema Que hoy día vamos a hablar de Gin Más adelante Vamos a tener invitados Igual Tenemos a la tía Portola La Baby Witch Esto recién comienza Así que quédate aquí en Planeta Tu música en inglés 6 de la mañana Con 25 minutos 6 con 25 El Gin combina con Es el hashtag de hoy En nuestro Twitter Arroba Manana Maldita Vamos a alucinar Porque ya no hay gente El Gin combina con una camisa Floreadita Como la que estoy usando Y unos zapatitos de charol Conmigo sí se aprende A vestirse Hijitus Ahí está No sabría decir Te lo he visto La Vera Colfer Yo también Zapato de charol Y camisa floreada No, a menos que A menos que estés En una fiesta y frases Eso lo he sacado de Ah, sí Lo he sacado de Facebook Pensé que había puesto Una foto de algún De alguien por ahí Pero no No, es un look Yo creo que, mira Hubiéramos hecho también El Gin no combina con Y hubiera puesto Zapatito de charol, doctor Disculpa Pero cada uno lo suyo Claro, cada uno lo suyo Para mí el Gin, por ejemplo No combina con zapato eterno Pues con zapato salsero Ese zapato de charol Ese zapato de charol Ya, ya, ya A ver qué tenemos acá Sander, Rer, Antay El Gin combina con todo Pero depende El tipo Y la actividad Para ir a estudiar Básico los Jeans Rasgados Con zapatillas Para ir a tomar por ahí Un traguito Gin Va pegadito Con una blusita coqueta Y unos tacos Depende del estilo De cada quien Saludos chicos Dice acá Está muy bien eso ¿De qué depende? Pues no, depende Del momento también Laura, Julia Ahí re rojas El Gin combina con Para esta próxima primadera Con sabor a invierno Unas botas de cuero negras Un polito blanco De algodón manga larga Un abrigo negro De la anilla Con su bufanda Al mismo estilo De Lorenzo Lamas En el renegado A su mare Dios mío Juan Romero pone El Gin combina con Zapatos Caterpillar Esas para caminar duro Una buena mochila Con lo básico Para lo básico Súper práctico Súper práctico El hombre es súper práctico A ver, con lo básico Para una buena caminada Y listo Mochiliar se dijo Bueno, el mochilero Si me para con Gin, pues, ¿no? Claro El mochilero es ginero Porque Gin Es el pantalón de mezclilla A veces aguanta todo, pues, ¿no? Claro que sí Es resistente Julito Natividad El Gin combina con Tu polito negro De metal Y Casey Deez Y cualquier polo metal O de tu grupo favorito I wanna rock Dice Julito Natividad Pero es tan, tan clásica Esa combinada Que hasta a los que no le gusta El metal Lo combina con un polo Que tenga De algún grupo De hard rock De todas maneras Sí Ya se ha vuelto fashion, pues Así es A más de uno le han preguntado Oye, ¿sabías que el polo Que yo has puesto Es de un grupo importante De rock? Ah, no, a mí me gustó No, me gustó el diseño No más Me gustó el diseño Muchas gracias Alan Neely Bapoma García Gin combina con un DVD Unas gafas de sol Y un chullo Y listo para la sesión De fotos para Para Soho Dice ¿A quién se referirá? No sé No sé ¿Quién ha salido así? No sé quién habrá salido así Habrá que preguntar Pero eso que has puesto ahí Alan Neely Bapoma García No combina James Ventura El gin combina con Polos negros Y polos blancos Queda perfecto Polos todos negros Polos todos blancos Y gin Queda, pues, este Alucinante Sí, sí Yo también creo, ¿ah? Y también tengo a Eduardo González Dice El gin combina con Un polo camisero Un polo cuello redondo Y chaleco O con una camisa cuadros Puedes usarlo con zapatos O zapatillas De vestir Bueno, nosotros Regresamos al toque Aquí a la mañana Maldita Estás aquí en Planeta Tu música En inglés Se viene la tía Portola Y no va, Chel Ahí te va Tres, dos, uno Juan Son las seis de la mañana Con cuarenta y cinco minutos Seis con cuarenta y cinco Te voy a dar un dato Chivolo Chivola Que estás escuchándonos Desde tempranito Apártate Levántate Escolar Te quiero decir Te quiero decir Que no te puedes perder Ni un correo Ni una notificación Ni un mensaje Porque no tienes megas Así es Esa es tu excusa No Ahora con claro Puedes triplicar Los megas de tu bono Por recargas de cinco soles Y recontra Recontra Papaya Recarga Acepta el mensaje Que te va a llegar Y por cinco soles Triplicaste tus megas Por cuatro días ¡Ah, qué buena! Impresionante Fácil Y chévere ¿Qué esperas? Recarga Acepta y triplica Compre Pago chévere ¡Pago chévere! Y vale hasta treinta De este mesa Por recargas Desde cinco soles Más info En claro.com.pa Así que ya sabes Claro está Con la mañana maldita ¡Qué buena promo! ¡Buena promo! Seis de la mañana Con cuarenta y seis Seis con cuarenta y seis ¿Y la tía? Acá está la tía Bordolita ¡Aaah! ¡Nia, nia, 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 nia! ¡A comer pastel! ¡Nia, nia, 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 nia! ¡Arriba Perú, mi amor! ¡Claro que sí! Mañana a la una Y cuarenta y cinco De la tarde Perú, Holanda En realidad Holanda-Perú, mi amor Porque estamos de visita Corazón ¡Así es, tía! Un dato que te lo da Tu tía Portola, mi amor Que siempre está ahí Metida con la selección, mi amor El dato del pato No, mi amor El dato del pato Atención corazón Que Perú tiene dos amistosos ¿Correcto? Claro Son los mismos equipos Sí Que se va a enfrentar ¿Sabes quién? ¿Quién? El campeón del mundo Francia, mi amor Perú y Francia Se enfrentan a los mismos rivales Mira, qué interesante El dato El mismo nivel Corazón ¿Qué le importa? Ah, ya, ya, tía Está bien Francia se enfrenta A Alemania y a Holanda Mi amor Y Perú también ¿Quién es Holanda? Holanda, pues, corazón El equipo de la naranja mecánica Ah, Holanda Ya, tía, tía, tía Ya, ya Claro, mi amor No te vas a hacer Sólo también te han crecido pelos Ahí seguro No, bueno Estás como el abuelo Monser Bueno, no es así Pero no es así tampoco Bueno, mi amor Acá sacamos los deportes Era un dato pequeño, mi amor Y ahora te voy a preparar El enrollado de miau Que va directo al horno Uy, tía Me has dado la yeme del gusto Porque quería mi enrolladito Me encanta Y es perfecto Para empujártelo mañana Que juega Perú, mi amor Qué rico A ver Mira Te voy a hacer la preparación acá, mi amor Hazme la preparación Entonces hacemos un poquito Le metemos un poquito Todo esto al horno Ya está, mi amor Y ya tengo uno preparado, mi amor Que ya está listo Porque si esperamos Que se meta esa cochinada al horno Nos quedamos hasta las 9 de la mañana, mi amor Ah, perfecto, tía Este ya está listo Y te saco un pedacito O quieres tú mismo cortar el enrollado, mi amor Tú mismo pedía Por favor, mi amor Pero con respeto Que es para todo el equipo, mi amor Sí, no hay problema No te lo vas a tragar todo No, tranquilo Uy, me olvidé la cebolla Ay, mi amor Me encanta como come Mi vida Ay, a cualquier cocinero Le daría emoción Verte comer como un chancho, mi amor Mi vida Me voy al techo Espero que te haya gustado Y me re Tienes un sal de andro Por favor, tío Ay, no Yo te voy a jugar ahorita Una sal de fruta, mi amor Para que te baje, mi amor Uy, mi amor Qué cosa ¿Qué cosa? Me tengo que ir al techo Estás ahí, deciflín Ala, saltó la tía con sus dos gatos Yo no sé cómo hace la baby witch Por mi madre Nosotros regresamos con más Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Abasta, abasta, abasta Ya Seis de la mañana con cincuenta y seis Seis con cincuenta y seis Seguimos aquí en la mañana maldita Acá estamos en la mañana maldita Y el tema del día de hoy El jean combina con El jean combina con Obviamente estamos hablando del pantalón de mezclilla No vas a tirar con agua tónica No es con G Es con J Kevin Quiroz El jean combina con una casaca estilo militar Lo máximo Dice ahí Sí, también Chévere va Va, va, va Acá tenemos a Divadeza El jean combina con tacos, zapatillas, balerinas, botas, sandalias Y hasta con una cara horrible de tu ex Saludos por él Un abrazo para André y Adrián Que están yendo al St. George College en la movilidad de Alejandro Escuchando la mañana maldita Ahí, chévere, chévere Y lo manda el Dr. Leo Buena, Dr. Leo Acá tenemos a JC El jean combina con los modelos zapatillas Converse clásicas Desde el estilo Grunge De Kurt Cobain hasta el estilo punk de los Green Day Claro, sí Va bien Combina Sí, claro Ese es un clásico de clásicos Acá tenemos a Niña Veneno El mundo es pequeño para los dos El jean combina con mis actividades diarias La universidad Salí con mis amigas Ir al cine, etcétera A mí aparte combina con blusas, chopas, casacas, mis converse Lista Permiso El jean combina con lo que quieras Es la prenda más versátil que conozco Dice Norteña 100% Pero eso sí, chicos Nunca con medias blancas de deporte y zapatos eternos Por favor No va No me gusta No va Isabelita Puente El jean combina con todos Menos con los cuerpos triple, triple, triple XL Hay personas que creen que son talla S Y le sale toda la barriga Se les desborda Por favor Sean honestos Si la barriga es L El jean también debería ser L Sí, pues Dice acá este Caralampio Los jeans combina como cualquier polo negro y casaca negra Mismo Tom Cruise, P Pero era polo negro Pero era polo blanco, P El Tom Cruise Claro Pero polo negro también en Misión Imposible Tiene polo negro Ah, tiene su polo negro Claro Pero es una o la otra, P, creo, ah Álvaro Velarde dice acá El jean combina con todo Excepto con más piezas de denim A menos que lo uses como uniforme En una planta de producción O mina No, pero por ejemplo Hoy día nuestro amigo y productor Augusto Enrique Robles Mesa Ha venido También podríamos decir que es el tío todo jean Ha venido El tío todo jean Con casaca de jean, pantalón de jean Y zapatos de jean ¿Qué más se puede pedir? Bueno Ya está ¿Verdad? Hoy día ha venido también este Es todo jean Dinero Dinero Hoy nosotros regresamos al toque aquí a la mañana Maldita se viene tu y a más Pasa al 438-8870 Opción 1 Para hablar con las viejas 438-8870 Opción 1 Dentro de un toque nomás Dos canciones Y se vienen las viejas aquí a Planeta Tu música en inglés Buena tío, dinero Guarda ahí 7 de la mañana con 7 minutos 7 con 7 Bueno, como sabrán Yo soy hinchas de Alianza Y recuerdo que una vez Me arriesgué Me fui a un clásico en el Monumental Pucha, casi me matan Se alivio con las justas Aún así Sigo yendo al Monumental A alentar a Alianza Cuando se puede Pues no Porque a veces Solamente es con Hinchaje de un solo club Claro que sí Aunque no sea muy seguro Pero lo que sí es seguro Es ir con Satellital Claro Además Satellital Ahora cuenta con la nueva app Descárgala ahora con Satellital Porque con Satellital Vas a la segura Vas a la segura Vesorino Y no va Chelpe Como tiene que chelpe Como tiene que chelpe Vesorino Ah bien Voy a ir al partido que se viene Que es Alianza Boys Ay papu Ahí te quiero ver papu Ay Solamente va a ver una barra Sí ¿Solamente la barra del voice? Sí señor Bueno pues piña Entonces no Tú anda con Satellital Pero Gonzalo Ay de todas maneras Para que vayas a la segura De todas maneras Bueno Se vienen las viejas Sí claro que sí Están aquí Las únicas Las extraordinarias Las bellezas Ellas son Mis viejitas Ay morina ¿Cómo estás mi amor? Ay mi amor Estoy muy bien Mi amor ¿Tú qué tal? Feliz porque ya tenemos Una llamada A ver aló corazón Hola Hola mi vida ¿Cómo te llamas princesa? Me llamo Samantha Samantha Sammy de mi vida ¿Cuántos años tienes? Yo tengo ocho Ocho Te presento acá a la antigua Ay Samantha ¿En qué colegio estudias? En el San Silvestre Qué lindo Samantha Canta el himno El San Silvestre One, two, tres, cuatro Vida no Mousy mountain With lake of icy blue After season Barenco From hills and salt And hills Qué lindo Hasta ahí nomás Mi amor No sé si el San Silvestre O un pedazo De la novicia rebelde De repente mi amor Ay qué lindo corazón Sobrina bella Manda tus saludos A mi mamá Con papá Con nombre Papá y mamá Siempre con nombre Ok Frank Lazo Marcenaro Karina Marcenaro Valareso A su mamá Así como Solamente Solamente El primer nombre Nomás El primer nombre Pensé que me iba El DNI No mi amor El primer nombre Nomás con eso A mis amigas del pool A las amigas del pool Y a todas las amigas del pool ¿Quién está manejando el pool En este momento Sobrina Sammy? Están manejando Mi tío El papá De Larissa O no Pobrecito Pobrecito Ay mi amor Sobrina ¿Qué vas a comer En el primer recreo? Cuéntale a tu tía Portola Lengua de gato Con huevo Y queso Uy qué rico Mi amor Mi sándwich favorito Qué delicia Corazón Y se lo venden En el parque de Kenia De todas maneras Mi amor Bueno sobrina Que te vaya bien Y estudia Ya corazón Ya ¿Vas a pasar de año o no? Sí Ah muy bien ¿Cómo que sí? No ¿Qué es esto? No ¿No vas a pasar? No o sí No No Ay mi amor Qué relajada Mejor Quiere repetir Porque le gustó Le gustó mucho el año Ay mi amor Estudia sobrina Que te vaya bien Cuídate Bye bye Ah ok Ok Ahí está Ahí nomás Ahí nomás Ay corazón ¿Vas a pasar de año? No Me encanta la sinceridad De la juventud Mi amor Me gusta mucho Mi amor Lo que me gusta mucho También son tus points Tus consejos culinarios Gringa ¿Qué vamos a desayunar hoy En la mecánica De pan pañao? Mi amor Estamos dedicándonos A la cocina internacional Mi amor Estamos haciendo Los sándwiches cubanos Mi amor Ay mi amor Esos sándwiches Son deliciosos Porque son gratinaditos Mi amor Claro que sí Gratinaditos Mira me trae unos cohibas Mi amor Los he abierto Y le saco el tabaquito Mi amor El puro Mi amor Y lo pongo ahí Mi amor No sabes cómo hornea Mi amor Ah que asco Mi amor Un comercial Y regresamos Siete de la mañana Con veinticinco minutos Siete con veinticinco Tú estás aquí En la mañana Maldita Hoy El hashtag Tiene que ver Con una prenda Que es parte De nuestro día a día Que es el rico jean Y el hashtag Dice El jean combina con El jean combina con Pero tú sabías que Este Louis Tomlinson Ex integrante Pues de One Direction Admitió que no le gustaba El nombre One Direction No le gustaba Pues así que ¿Cómo se querían llamar Los Avengers? No querían llamarse Los Pipirinais Ya está Y este Te cuento que toda esa info Y puedes saber Por qué no le gustaba También Está Toda esa info De Louis Tomlinson Y las canciones De One Direction También Están en Tu planeta De todas maneras Eso Y más datos De por ejemplo Cardi B De Drake De Camila Cabello De Danny Ocean De Dua Lipa Todititos Esas infos De esta gente Y sus canciones Las encuentras en Planeta.p Junto con más Datitos de Todititos Toditos Pero todos Toditititos De tus artistas Favoritos Que están aquí ¿Por qué? Porque en Planeta Encuentras toda Tu música actual En inglés Junta ¡Qué buena! 7 de la mañana Con 26 minutos 7 con 26 Ya sabes El jean combina con El jean combina con A ver, por ejemplo Tenemos aquí Algunos destacaditos Que nos han llegado Al Whatsapp 943 748 745 Buenos días malditos El jean combina Con botas de vaquero Y su camisa cuadros El look Le falta el sombrerito De vaquero nomás Es el look De cantante de country Elías Serpa Pone el jean combina Con mi camisa cuadros Bien papi Que estoy Ay papi Buenos días malditos Soy Andy El jean combina Con unos zapatos Punta de acero Y un poncho Que toquen poner El estilo Cara de carnero Bad Bunny Claro Si él puede Porque yo no ¿Por qué no? Claro que sí Oye Los chancabúques Quedan bien con el jean El chancabúque El chancabú El Dr. Martin Claro que sí Quedan muy bien con el jean Quedan muy chévere El jean combina Con la raja De los que se creen Retoneros Súbete el pantalón No hay basura Dice Jordan Bueno Está bien también Ya está El jean combina Con cualquier modelo De polo y estampado Dice a Johnny Pero no Sí Sí La verdad que 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 sí El jean combina Con su top Queda lindo Y con unas botas grandes Soy Valentina Que las botas te lleguen Hasta las rodillas Dile a A Mafi Que ha sacado una colección Ahí Claro De zapatitos Y tiene sus botitas Tiene sus botitas Pues ella es By Fernanda En culo Así es Malditos Soy Fabiana Febres El jean combina Con un polo azul Y con unos zapatos azules Y te camuflas Ya chévere Muy bien Te quieres esconder Está bueno Acá tenemos también A Pablo César Que dice que el jean Combina con blazers Sí Jean y blazer Jean y blazer Va bien también Jean y blazer Sobre la Y aquí estamos A ver Con un volumito A ver Vamos a escuchar a la gente ¿Qué no es? Jean combina con zapatillas Siempre Siempre va a combinar Con zapatillas Así tipo Converse Hola si no está Es el modelo De todos los colores Siempre va a combinar Saludos Totalmente Pues este Mi estimada De todas maneras Antes no se usaba mucho Pero ahora ha regresado Con furia El jean combina Con zapatillas blancas Eh Sí pues Pero ahora sí Combina muy bien Ahora sí Combinan chévere Una consultita Acaban de pasar un tema Balada Creo que se llama And the want Se llama And the want And the want No sé bien Es de Major laser Por favor Dígame cómo se escribe Para buscarlo I'm the one Desde DJ Khaled And I want you And the funny And the current Can it's turning Can it like him No Ese es este Ese no es Por eso es La que acaba de pasar Y la que acaba de pasar Quédate aquí en Planeta. Tu música, en inglés. Y no más, Che. Son las 7 con 46. Seguimos aquí en La Mañana Maldita con el tema del día. El jean combina con... Pero antes, Gonzalo Torres, te cuento que al fin tengo espacio en mi ropero. Ya era hora, P. Marcuila. ¿Qué hiciste? ¿Votaste todo tu jean, seguro? No, 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 no. No los voté. Los doné por una buena causa. ¿Buena causa? ¿Qué hablas, Marquina? Mira, te escucho. Lo que pasa es que fui a Levi's el fin de semana pasado. Aproveché para dejarle los jeans que ya no uso. Ellos tienen una iniciativa junto a Cáritas del Perú. En donde buscan recolectar la mayor cantidad posible de jeans entre Lima, Arequipa y Cusco. Y lo mejor de todo, Gonzalo Torres, es que a cambio de cada jean donado, Levi's entregará un vale de 50 soles para la compra de tu siguiente jean. Ganadaso. ¿En serio, Marquina? Ah, saliendo aquí de la radio me voy a buscar mis jeans que ya no uso para donarlos. Ya es hora. Claro. Y ya saben, gente, ustedes también reciclen sus jeans en Levi's. Llévenlo a cualquiera de sus tiendas hasta el 16 de septiembre. Así que, avisados están. Ahora continuamos con el tema del día. Entren al Facebook de Radio Planeta y comenten utilizando el hashtag el jean combina con... Y en un toque volvemos para leer sus comentarios como tiene que Chelpe, ¿no? Claro. Así es, ya estamos acá, ya estamos. Claro, pero los que están escribiendo al Facebook de Planeta. Correctamente. Ahora le estamos parando bolas al Instagram, al Twitter. Correctamente. Daniel Martina, como tú quieras, 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 tú mandas, pecho hermano. Escúchame. Como tú dices, es ley. Escúchame, de paso, hablando de lo que tú dices, es ley, me voy hoy día también porque tengo algunos más, hablando de jeans, algunos más, me voy a Levi's de Larcomar. Hoy día, más o menos a la hora del almuerzo, estaré por ahí dejando y donando mis jeans y, ¿por qué no? De repente, comprándome unos nuevos. Extraordinario. El jean combina con su top. Queda lindo con unas botas grandes. Soy Valentina. Ya se da la ley, disculpa. Disculpa, Valentina, no lo desmarqué. Maldito, soy Elías de Independencia. El jean combina con esos polos gris antiguos de educación física y las zapatillas blancas de lona marca Tigre. ¡Qué buena! Sí, un look, este, bien... Bien atigrado. Bien atigrado, sí. Bien normal el look, pero es como normal hipster. Mira, Johnny Pastor dice, el jean combina con mis medias del show de Yuli y mis slaps. Soy Pacharaco, ¿qué pasa? Acá también dice, ojo, no se pongan unos jeans pitillos que van a aparecer grude, mi villano favorito. Depende. Depende, depende. A mí me gustan los jeans pitillos. No, pero ya muy, muy, muy pitillos. Apretadito, me encanta. Ya te había visto, sí. ¿Qué hizo que el arte haga? El jean combina con sandalias franciscanas. Ok, no. Ya está. Depende, depende del estilo, el de la sandalia franciscana. Sí, depende de tu estilo también, ¿no? Álvaro, buen día. Buenos días, malditos. El jean combina con zapatos casuales o zapatillas, polo de color entero o un blazer. Cualquiera que sea a tu gusto. El estilo, tú lo pones. Saludos, malditos. Y a todos sus oyentes. Los saluda su amigo, Álvaro, buen día. Buen combo. Chicos, soy Fabi. El jean combina con una linda blusa blanca y unos buenos tacos nude. Perfect. Saludos, malditos. Y un beso para mi ñaña Flo, que se presenta hoy en su talent show del cole. ¡Manya! La ñaña Flo. Oye, escúchame una cosa. Acá tenemos a Bernardo que pone, el jean combina con... Pucha, la verdad no sé, porque yo ando calato por la calle. No se ha escrito un loco, ¿qué paja? ¡Manya! Bien chévere, bien chévere. Ya está. Ese sí que le donen ropa. Combina con polo, camisa, todos los estilos. El jean combina con casacas, polerones, chompas, bufandas. Mira, hasta con el torso calato se ve bien. Torso trabajado, obvio. Obvio, obvio. Torso trabajado. Mételes crocs si quieres y ahí, hasta ahí queda, dice. Súper recontraversátil. Saludos demasiados. Un abrazo, Luis Alberto Pérez Rubiche. Uy, Dios mío. Las malas, no, ¿cómo se llama? Siempre se las bajonean pues a las crocs, ¿no? Que las crocs no deberían usarse con jeans, dicen algunos. No deberían usarse con shorts, dicen otros. Otros dicen no deberían usarse nunca. Pero están hablando del modelo antiguo, ¿no? Porque crocs como marca ya varió bastante, ¿no? Ya no tiene esas que son cabezas de Darth Vader con huequitos, ya tiene cada vez menos, ¿no? Ahora tiene un estilacho más agrochón, ¿no? Se vienen las noticias y las pa, por noticias. Dentro de un toque nomás, son las 7 con 51, ponemos una canción y se vienen noticias y pa, por noticias aquí en Planeta. Tu música en inglés. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. 7 con 54, veníamos escuchando Hotline Bling del gran Drake, sonando solo aquí en Tu Planeta. Y ahora sí, con ustedes, las noticias. Como siempre, transmitiendo en vivo a través de arroba Radio Planeta FM, nuestra cuenta de Instagram. Ahí está la gente, mira. Enganchada con las noticias. Estas son las principales informaciones de hoy, miércoles 5 de septiembre en mi año. Bueno, ayer continuó el US Open, Nadal, en un partidazo, partidazo de 4 horas, donde lo vapulearon en el primer set, 6 a 0, o 0 a 6. Pero después se fue recuperando en un partidazo, ya está en semis, ¿no? Pero, ¿quiénes estaban en el estadio? Estuvieron Nick y Joe Jonas. ¡Me muero! Pero estuvieron junto a Priyanka Chopra y Sophie Turner, respectivamente, ¿no? Sus parejas. Sus prometidas. Sus prometidas. Sus prometidas, porque... Prometidas, es verdad, es verdad. Las dos ya están con el niño. Así es. Y, este... Sophie Turner, hay que recordar que es una de las actrices de Game of Thrones, ¿no? Claro que sí. Sansa Stark y también hace de Jean Grey en X-Men Apocalypse. Claro, muy guapa. Y, este... También se les vio que los tomaron bastante. Y Priyanka Chopra es la mente cuántico, para la gente que sigue la serie. Y se bebieron, este, sus buenas chelas. Ahí está, que les vaya bien a Nick y Joe Jonas, los hermanitos. Están ganadasos los hermanitos. Bueno, y Belinda, la cantante mexicana, de repente ha soltado un spoiler de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, ¿no? Se rumorea... Es que salió ella cantando una canción de Mariah Carey. Está como ensayando. Dicían, ¿no? Estoy ensayando esta canción de Mariah Carey que me encanta. ¿Qué opinan? Y... Y, este, se rumorea que ella podría encarnar a Mariah Carey en la que fue enamorada, pues, de Luis Miguel. Tuvieron, tuvieron como una, como una boda simbólica Mariah Carey y Luis Miguel. También tuvo una, sí, una especie de... Una especie de boda simbólica. De ritual. De ritual, claro. Sí, y bueno, ahí está, al parecer podría ser ella la que interprete a Mariah Carey. Y Kanye West, eso ya lo había anunciado hace un tiempo, pero, sobre todo en las elecciones pasadas, pero ahora ya se ha decidido, este, de todas maneras. El esposo de Kim Kardashian, el rapero Kanye West, va a, este, tentarar para las presidenciales, va a tentar para las presidenciales del 2024. ¡Hala! O sea, ya hay... Adelante. El bloque que esperabas. Con tu ídolo. Augusto Robles y Mesa. Todo Jim Robles. A ver el toque. A ver el toque. Unas noticias, bueno, la gente que es fanática de esta serie American Horror Story, de FX, ya se viene la octava temporada, la octava temporada lleva por título Apocalipsis o Apocalipsis. Y, bueno, ya se ha tratado de un aquelarre de brujas, han hablado de una casa embrujada, de un hotel embrujado y ahora lo que faltaba, pues, ¿no? O sea, la octava temporada de Apocalipsis va a ser, sobre eso, la venida del anticristo. ¡No! ¡A caray! ¡A caray! Damián, esto lo hago por ti. No sé si será Damián, pero va a ser el anticristo. Ahora, en una semana se estrena la octava temporada de American Horror Story. Puede ser cualquier nombre, un nombre que le vaya bien al anticristo. Damián Ode. No, no, no. No, no, no. Alan Damián. No. Lucifer Singh. Lucifer Singh. ¡Smith! Smith puede ser. Lucito. Emmitsing. Otra, la serie de Titans de DC, tiene una fecha de estreno, ya es el 3 de octubre. Y la última, Henry Cavill, conocido para todos como Clark Kent Superman, también la gente que vio los Tudors. Bueno, Henry Cavill va a ser el protagonista de la adaptación del videojuego The Witcher, que es un videojuego de aventuras medievales bastante elaborado, lo puedes jugar en Play 4, lo puedes jugar en Xbox. Viene la serie de televisión que va a ser exclusiva de Netflix y él va a ser el papel principal de The Witcher. Ahora, la gente está pesculando como que va a chambear en eso porque ha pedido aumento a la gente de Warner Bros., que son los dueños de DC Comics, porque quiere un aumento para seguir chambeando de Superman y están conversando. Entonces, como que está diciendo, ok, si no me quieren subir el sueldo, me quedo con mi serie The Witcher. Bueno, The Witcher en Netflix, probablemente el 2019 o el 2020. Muy bien. Bien ahí, ya está. Compra un original. Ya está, siempre sus papopastillas. Sus papopastillas. Sus papopastillas, compra original. Mi hermano, compra original. Ya está. Gracias, don Ricardo. Nosotros nos vamos, quédense con más Mañana Maldita aquí en Planeta. Tu música en inglés. Ocho de la mañana con cinco minutos. Ocho con cinco. Veníamos escuchando a The Chainsmokers junto con Halsey y esto se llama Closer. El gin combina con, es nuestro hashtag del día, gracias a nuestros amigos de Levi's. ¿Por qué? Porque tienen una iniciativa buenaza. Claro. Que es recicla tu gin. Es reciclar el gin y llevarlo a las tiendas Levi's. Es donarlo, ¿en verdad? Sí, claro. Es donarlo y te van a dar un vale de 50 Solarecus. Claro que sí, para que puedas comprar tu próximo gin. Así es. Pero para entender un poco más esta campaña, está acá con nosotros la gran Isabela Vega, la gerente de marca de Levi's, o sea, Doña Levi's. Así es. Hola. ¿Qué tal? ¿Te ha costado levantarte temprano en la mañana? Difícil, difícil, ¿eh? Difícil, pero bueno. Welcome to nuestro mundo. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito cómo es la campaña. Bueno, es una campaña bastante importante para Levi's. Es una campaña de las más importantes del año, donde tratamos de devolverle a la sociedad todo su preferencia, finalmente. Entonces, recolectamos gins para ser donados a través de cáritas a la gente que más lo necesita. Pero lo más importante es que por cada gin que nos donen, van a recibir un vale de 50 soles de consumo en la tienda. Entonces, una por otra. Eso está bueno. Ahí está. Vienen las preguntas que hemos recopilado aquí de nuestros amigos Los Pulpines. Buenísimo. ¿Puede ser mi gin destrozado, tipo el gin, como el gin que termina el Increíble Hulk? ¿Puedo donar ese gin? A ver, va a ser usado por otra persona. Así que hay que tratar de que esté en el mejor estado posible. Perfecto, perfecto. ¿Puede ser cualquier prenda de gin? ¿Mi short gin? ¿Mi casaca gin? ¿Mi camisa gin? No, solo partes bajas de gin. Gin, pantalón, pero largo. No short, ni casaca, ni camisa. Ahora, ¿puede ser gin de cualquier color o solamente blue gin? Eso es importante, puede ser de cualquier color, no hay problema. O sea, finalmente es una donación, ¿no? Pero nosotros somos gins, así que la temática va alrededor de eso. Lo que pasa es que la gran mayoría de limeños y de peruanos tiene el concepto de blue gin, que es el que me compró un blue gin negro. Sí, no, no, no. No, no, gin nomás. No, gin, gin, ya. Bueno, y acá la gente está preguntándonos cómo se escribe esa marca de jeans. Lo que pasa es que nosotros conocemos Levi's como Levi's acá. Todo el mundo lo pronuncia Levi's. Pero en el mundo, en realidad, se conoce como Levi's. Y las marcas hay que respetarlas. Las marcas, como se pronuncian en su sitio original, hay que respetarlas. Nosotros las conocemos como Levi's, pero la marca, en realidad, su nombre es Levi's. Claro, es igual que nosotros conocemos a Nike, pero en realidad la marca es Nike. Exacto, mundo. O sea, pasa, pasa. No solamente pasa con Levi's. Entonces, me parece buenazo. Pero, ¿qué lugares están habilitados para poder donar mi gin? Eso. Te cuento. Son seis tiendas en Lima. Tenemos 12 en Miraflores, una en el Yokey Plaza, en el Centro Comercial Salaberry, en Larcomar y en La Rambla. Son seis en Lima. Y aparte tenemos una tienda en Cusco y otra tienda en Arequipa. Entonces, son ocho puntos para recolectar los gins. Y esto para... Atención a la gente que nos está escuchando en Arequipa, en los 95.1 que está pegado a Planeta. La tienda en Arequipa, ¿manchas dónde está? ¿Sabes dónde está? ¿Sabes en qué mall está? Sí, en el Centro Comercial de Caima. En el Centro Comercial Caima, ya saben. ¿Y con quién están haciendo esta campaña, digamos? O sea, ¿hacia dónde va? ¿Quién los apoya? Bueno, nuestro gran aliado Caritas del Perú. Ellos tienen ahora 52 puntos alrededor de todo el Perú, donde nos van a ir a ayudar a repartir estos gins como donación a las personas que lo necesiten, ¿no? Buenazo. Así que ya está. Puedes apoyar. Y además, todo el mundo tiene esos gins que no sabe qué hacer con esos gins. Claro. Y que están estorbando. Es más, te retamos ahorita, tú que estás escuchando La Mañana Maldita y todavía estás en tu jato, obviamente, que abras tu closet y te ganes con varios gins que dices, ¿verdad? ¿Para qué tengo esta vaina? Sácalos. No importa la marca, ¿verdad? No importa la marca, no importa el tamaño, así que, y no importa la cantidad, pueden llevar desde uno hasta diez, quince los que tengan, así que toda la familia ahí puede ayudar. Y es una situación win-win, ¿ah? Sí, claro. Porque ganas tú, te das tu valecito para comprarte otro gins, un valecito de 50 soas. Está ganado. No es cualquier cosita. Y el win-win es para el otro lado también, gente que de verdad vaya a necesitar y se reparte el jean. Algo importante para que Isabela lo aclare, que es la capa, pues, del device, es que los vales no se suman, ¿no? Para que la gente no diga, bueno, tengo siete jeans, entonces 50 por siete, tengo 350, ya, dame cuatro casacas. No, o sea. Cada vale es para una prenda. O sea, igual te van a dar tus siete vales. Sí, claro que sí. Pero vas a tener siete vales de 50 soles. Sí. Pero cada uno va a ser utilizado solo para una prenda, no son acumulables. Ya está. Bueno, y algo súper importante es que la campaña va a durar hasta el 16 de septiembre. O sea, que tenemos hasta este domingo 16 de septiembre, faltan un par de semanitas más para poder recopilar toda la cantidad de jeans que se necesitan. Acá hay otras preguntitas. Mira, Rambla, San Borja o Brasil. San Borja. Bueno, y puede ser de cualquier marca, evidentemente. Ya lo respondieron. ¿Puede ser de niños los jeans? ¿De qué? De niños. Sí, de niños, de cualquier tamaño. De hombre, mujer, niños. Hombre, mujer, niños, perritos también. Ahí está. Vale los jeans adaptados en la basta, ya que mido metro 50. Claro, la gente que es chaturri le hace la basta a su niño. Le hizo la basta, le hizo su, ¿no? Sí, su corte abajo. Perfecto, no hay problema. No hay problema. Igual sirve. Igual sirve. Bueno, les quiero contar algo rápido. Nosotros este año, por tercer año consecutivo, tenemos una meta importante. El año pasado hicimos 5.000 jeans de recaudación y esta vez queremos apuntar a los 10.000. Ah, caray, bien. Entonces, nada, de verdad que cuento con el apoyo de todos ustedes para poder llegar a esa meta bastante importante. No te preocupes. Yo estoy donando 5. Yo voy a ir a la 1.30, 1.30 más o menos. Voy a estar en el Arcomar donando mis 5 jeans. Genial. Hay tienda en San Borja, por ahí dicen. Sí, la Rambla en San Borja. La Rambla en San Borja. Ya está respondido entonces. Ya está. Ya sabes, a Levi's esta campaña está buenaza en conjunto con Caritas, perdón, de Caritas, en donde tú donas tu jean, reciclas tu jean y de paso también te llevas un vale de 50 lucitas para comprarte el próximo jean y sabes de que tu jean está recibido por otra persona. Ahora viene el jean combina con, el jean combina con, y acá hay una buena también, alguien dijo el jean combina con la mejor camiseta del mundo. Se ve bien, se ve bien la camiseta peruana. La camiseta de Perú con jean queda chévere. Claro, queda chévere. Pero cada uno tiene sus preferencias en realidad, así que vamos, y acá hay otra gente más. Sí, acá nadie se va a escapar. Nadie se va a escapar. Todos van a colaborar, todos se van a acercar al micro, pero primero tiene que ser Isabela. Isabela, el jean combina con, para ti, ¿qué es con lo más paja que combina el jean? El jean combina, a ver, con polo blanco, me encanta la combinación. Esa combinación es un clásico de clásicos, extraordinario. El jean combina con, por favor, Jaime. Jaimito. Con una buena camisa elegante, con la manga remangada. Ajá. Ah, pero mala. Este es Miami. Este es Mayamero. Mayamero, sí. A ver, este, Smith. Smith. El jean combina con. Con una polerita, super sport. Una polerita, super sport. Una polerita. Acá. Una polerita. Tú tienes que acercar, porque no voy a llegar. Carlita, Carlita, sí, sí. Acércate, por favor. El jean combina con. Con el polo clásico Liva, que es obvio. Ah, qué buena. Esta le gusta la mermelada. Y Samantha. Ah, y, pues no, Samantha no, este, Macarena. Macarena, Macarena. Que tiene un novio que se llama, se llama Vitorino. El jean combina con Tavitas Blancas. Con Tavitas Blancas. Habíamos comentado también que hace un tiempo era un no-no, pero ahora ya se han vuelto de moda nuevamente. Tavitas Blancas con jean. Chévere, nosotros regresamos, ya sabes, dona tus jeans en las tiendas de Levi's. Así que estás ayudando y te estás ayudando a ti mismo también. Estás ganadazo. Gracias, Isabela, por venir. Muchas gracias, chicos. Ya está, nos vamos, regresamos con mucho más. Estás aquí en La Mañana Maldita por Planeta. Tu música en inglés. Ocho de la mañana con 30, Ocho con 30. Tenemos una buena noticia. Llegaron los chocolates Winters. ¡Espectacular! ¡Es mi! Sí, Winters Cookies and Cream. Barra de chocolate blanquita. Rellena con abundantes y crujientes galletas de chocolate. ¡Una delicia! ¡Una delicia! También vas a poder disfrutar de los chocolates Winters Cremanía y los Winters Flow. Sin duda, todo el día vamos a estar en modo Winters, Marquina. ¡Qué rico! ¡Espectacular! Ahí tenemos todavía, nos quedan todavía la mitad de uno, más tragones. Nos queda todavía un poquitito, tío Winters. ¡Qué buena, tío Winters! ¡Bendíseme, tío Winters! No, es este, la Lisa Kudrok de Winters. Ah, ya, correcto. Ya sabes. Un beso para la gente de Winters. Gracias por tan rico chocolate. Gracias por tanto, tanto amor. Son las 8 con 32, 8 con 32, y hablando de amor, llega mi amor. Ella es la Baby Witch. Rápido, bebé, bebeses y bebesas, ¿cómo están? Hola. Ay, qué rico, me encantó tu chaplin, mi amor. ¿Cómo estás, tía? Muy bien, mi amor, ¿tú qué tal? Tía, recicla tu jean, ¿ah? Lo voy a reciclar de todas maneras. Tú tienes una túnica jean. Tengo. No, pero no se puede reciclar túnica. No, solamente es jean pantalón. Solamente las partes de abajo, nomás, mi amor. Escúchame, mi amor, acá tengo un volumito. A ver, vamos a escuchar a la gente. Baby, mandale una bomba de una... Una vibra de Hiroshima. ¿Cómo que es que yo? Baby, mandale una bomba de una... 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 Una vibra de Hiroshima aquí en Palmeras con evitamiento. Una de... Gracias, baby, un tráfico insoportable para que desaparezcan todos los carros. Un abrazo, baby, perro del caldillo. A suetar sufriendo, pobrecito. Ay, mi amor. Claro que sí, mi amor. Los carquis, mi amor. Ay, tía. Tú le pasabas el huevo a los carquis, eh. Los carquis, claro. Se volvían locos. Qué caraca, qué caraca, qué caraca, qué caraca, qué carucha la causa, qué caraca, 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 qué caraca cageta el ojo metiendo por auto. Una cajesta el ojo metiendo por auto. Ay mi amor, me encanta. Tengo otra. Otra. Aquí, a ver. Baby, baby, baby. Otra bombita. Acá cruzé Navarrete con Javier Prado. Claro que sí, mi amor. Es Mí. La parte final, por favor. La parte final. Ay mi amor. En Mí. Por favor. En Mí. ¿Quién es? ¡Emi! Bloqueado, bloqueado Bloqueado Una vibra para que mañana jueguen Davis y Richard Saludos, dice el Checho, mi amor Me quiere jugar Edgar Davis Te saluda Julio Místico Nada, te quería decir que me está yendo muy bien En el estanque puesto al frente de tu edificio Y bueno, nada Lo malo es que tus clientes llegan con una vibra Mea dolorosa, ¿no? Entonces es un poco complicado atenderlo Tendría que atender incisos por todos lados Bueno, nada, mándale un saludo a los periquitos Plin Plin de American Reps Que siempre me escuchan Mañana Maldita Y unas vibras para ti Ay, mi amor Esa vibra no me gusta, mi amor Esa vibra no me gusta, mi amor Te voy a mandar unas vibras para que te vayan mal Porque no eres mi competencia mala Baby, unas vibras hermosas son de ping ¡Matria! ¡Estoy emocionada! Y con tus vibras espero decir que sí Capaz si se me escapa el no, dice Ay, no, mi amor Tranquila, tranquila Todo va a ir bien, mi amor Dí que sí Lo estoy viendo en mis bolas, mi amor Que sí, que sí te va a ir bien Las vibras de media semana para despejar a Benavides Que está peor que el centro de Lima de fiesta Dice James Ventura Viene vibras para todo, mi amor ¿Qué has comido ayer, tía? ¿Qué has comido ayer? Ayer ha sido un pan integral Una chabata integral, mi amor Ay, con guacamole, mi amor Nada más Y jamón de pavo Uy, qué rico, qué rica es la palta con el pavo Palta y pavo Ahí está, para ti, mi amor Entonces puja, marujita No sonó nada, oye Pensé que... Ah, mi amor Ahí está, mi amor Que te vaya bien, tía Bye, bye Bubú Bubú Bubú, quiero que por favor A partir de ahora siempre se despida con Bubú Vieja, loca y la cu... Regresamos con más aquí en Planeta Tu música en inglés Atención, les traigo una notición Planeta, tu música en inglés Presenta Planeta Live Con Camila Cabello en Chile Sí, tú y un acompañante Podrán ganar dos entradas Para asistir al concierto de Camila Cabello Este 18 de octubre en Chile Ojo, con pasaje y alojamiento incluido Ah, no, estás ganadaso, ganadasa Atención, ¿cómo haces para participar? Facilón nomás Lo único que tienes que hacer es ingresar a Planeta.p Slash Camila Cabello O ingresa nomás ahí de frente Está en el... En la primera página Está ahí la... El banner Así que ya sabes Igual si quieres ingresar de frente Planeta.p Slash Camila Cabello Busca la imagen del concurso Y seleccionas la palabra del día Que es... ¿Cuál es la palabra del día, Dani Marquina? Gachi Ah, ahí está Repito, la palabra del día de hoy es Gachi Ahora, corre a Planeta.p Slash Camila Cabello Ya lo sabes, a Planeta Live Gracias a Planeta Tu música en inglés Válido solo para mayores de edad El sorteo es el... Ahorita, es el 2 de octubre O sea que tienes pocos días para participar Casi, casi un mes Menos de un mes ya Así que ya sabes Términos y condiciones En Planeta.p Planeta.p Camila Cabello Está con tu planeta Por B ¿Cómo? Por B A ver, a ver, a ver, a ver Gonzalo Torres Continuamos con el tema del día El gin combina con Y ahora vamos a leer algunos comentarillos Que ha dejado la gente El gin combina con A ver, el gin combina con El demango es espectacular El gin combina con Este... Aquí nos escribió también A ver, vamos a ver los whatsappitos también ¿Por qué no? Sí, que todos valen Eh... Dice acá El gin combina con Una camisa de chaliz Mi saco a los Rocky Belmonte Y me estabas a los Miami Vice Saludos malditos Dice el yeyo El yeyo Que se ha quedado Un eslabón perdido De los ochenta De los ochenta y noventas Mira, acá dice Juan Alberto El gin combina con Polos blancos y un saco Con poleras Con capucha Salvo para los delincuentes Porque usan capucha Para sus malas cosas El gin combina con Una casaca de cuero Un blazer Dice Lisbeth Salander Y un par de tacos Para las reuniones de trabajo Y como casinos Las zapatillas para todos los demás Dice Lisbeth Salander ¡Qué buena! Buenos comentarios a Marquina Y no va a chel Tan buenos como la iniciativa De Levi's En conjunto con Caritas del Perú En donde puedes reciclar Tu gin en desuso Para ayudar a los que más Lo necesitan Así es Lleva tu gin Que ya no usas a Levi's Y apoya esta causa Además estás ganadazo Porque cada vez que lleves un gin Te van a dar un vale De cincuenta lucitas Por gin donado ¿Para qué más? Ya lo saben La Mañana Maldita Está con Levi's ¿Qué dice tu polo Nicole? Levi's Muy bien Lo máximo Levi's Un saludito para Este Dice Cheza Un saludito para Mi novio Con la voz de Héctor Felipe Su nombre es Fernando Cusi Nunca me ha pasado esto Pero Lo vamos a intentar Un saludo muy especial Para ti Bebito Para ti muñecón Para ti Fernando Cusi Besitos Tú lo pediste Cheza Tú lo pediste Ahí está pues Nosotros regresamos Al toque ya Para darle Bola A qué cosa Lo que sigue En el siguiente bloque Pero antes The Middle Con set Maren Morris y Grey Aquí en Planeta Tu música en inglés Señor Son las 8 con 57 8 con 57 Ya escucharon Una vocecita Pero hay que presentarlas Como se debe Están aquí con nosotros Regias como siempre Porque pensaron Que iban a venir Unas influencers de moda Ya son Mafe y Nicole Hola Yo siempre vengo regia Yo también ¿Qué sucede? Lo único que he venido Hecha de desastre Porque estoy enferma Ok Bueno Muchas gracias Bueno señores Mañana Vamos a hablar De un tema Súper importante De un tema Que cambiará sus vidas Así es Muy importante Atención Falta el challenge De Después del Kiki challenge El cinnamon challenge El ice bucket challenge El swish swish Falta el challenge De A ver Mafe por favor Falta el challenge De Y le vamos a poner Ale challenge Porque mi hermana No tiene cuello Tiene un montón de papá Entonces el challenge Consistiría en que todos Saquemos la papá Y no tengamos cuello Dios mío ¿Qué es el que se Frente maletea a su hermanita Tan tierna Que es Tan buena Que es Dios mío Bueno Tú ya no puedes participar En ese challenge Porque tú ya tienes papá A ver Nicole por favor Colabora Falta el challenge De El baile durísimo De Gonchi ¿Has visto cuando baila así Intenta velar? Falta ese El Gonchi challenge El Gonchi challenge Está bueno Está bueno Está bueno A ver Este Un challenge match A ver Un challenge match Falta el challenge De Un challenge match Un challenge match Y falta el challenge De Yo sé cortar mi carne Ahí está Me encanta El challenge de Nicole Que no sabe cortar su carne Qué vergüenza Así corta mi carne Qué vergüenza Uy Ayer tenías que verla Cortando la milanesa Bueno Este Augusto Enrique Te has ganado con algunos Challenge Te vacilan Te parecen pedorros ¿Crees que puedes sumar Un challenge match Al mundo? ¿Qué puede ser? Un challenge De Comer algo Algo exclusivo De carretilla ¿No? El carretilla challenge El carretilla challenge El emoliente Uy Bueno Yo quiero hacer ese El emoliente challenge Emoliente challenge No Yo me gustaría hacer el chicoria challenge El emoliente bien caliente challenge El chicoria challenge ¿Es chicoria o achicoria? Las dos cosas creo que se pueden decir Achicoria o chicoria Achicoria Real a cambiar la lengua Por favor llamamos Aquí a cabina Al señor Luis Ángel Ortiz El gran compañero Y gran amigo El A ver Uy Falta el challenge De la vaca Lola La vaca La vaca Lola ¿Cuál es? La vaca Lola La vaca Lola No Es este Una vaca Un dibujito animado Que es súper popular En internet Y se había realizado Es bien pegajoso El ritmo Tiene cabeza Y tiene Cola No es la vaca loca Ya está Bueno Nada Nosotros Regresamos mañana 6 de la mañana en punto Ese es el challenge Que vamos a utilizar Nosotros Nos encontramos a las 6 Y esto fue El hashtag Que vamos a utilizar Este es Planeta Tu música en inglés Chau 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 Que le vaya bien Ahora si nos vamos 3, 2, 1 Juácatela Planeta Presentó Mañana Maldita Conducción Daniel Betina Marquina Y Gonzalo Viejo Vieja Torres Viva 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 Chau.